Hola, buenas noches. En el marco de la exposición Lubiani, Francisco Toledo y la Fotografía, que actualmente se presenta en el Museo Amparo, les damos la bienvenida a la charla en línea trayectoria del Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo. Damos la bienvenida a nuestros participantes, Fausto Naúm Pérez Sánchez, director del Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo, y a los fotógrafos Javier León Cuevas y César León. Presentamos a ustedes sus semblanzas. Fausto Naúm Pérez Sánchez inició la fotografía de manera formal en 1998 en los talleres del Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo. Durante 10 años se desempeñó como coordinador del Cuarto Oscuro, procesando el trabajo de diversos fotógrafos de prestigio internacional, como Mary Ellen Mark, Alberto García Álex y Ernesto Bazán. Ha impartido talleres de cuarto oscuro, de técnica digital y de impresión con revelador ecológico en el Centro Fotográfico y en el Centro de las Artes de San Agustín Etla. Ha expuesto de forma individual y colectiva en Oaxaca, Ciudad de México y en Fresno, California. Desde febrero de 2020 es director del Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo. Bienvenido, Fausto, gracias por estar esta noche con nosotros. Javier León Cuevas es artista visual y gestor cultural. Es maestro en Artes Visuales por la UNAM y licenciado en Fotografía por la Universidad Veracruzana, realizando un intercambio en la Academia de Bellas Artes y Diseño de Bratislava. Cursó el Seminario de Fotografía Contemporánea del Centro de la Imagen y el Programa de Fotografía Contemporánea en Conarte Monterrey. Ha participado en muestras colectivas e individuales en México, Estados Unidos, Cuba, República Checa, Eslovaquia y España. Beneficiario del Programa para el Fortalecimiento de los Emprendimientos Ciudadanos Artísticos y Culturales Oaxaca en 2013 y 2015. Obtuvo el premio del Proyecto Joven del Museo de los Pintores Oaxaqueños. Fue seleccionado en Foto España 2015 y 2016 y en la 17ª Bienal de Fotografía del Centro de la Imagen. Fue director de formación artística del Centro de las Artes de San Agustín y actualmente coordina el área de educación del Centro de la Imagen. Bienvenido, Javier. Finalmente, presentamos a César López, artista visual originario de Puebla, egresado de la Licenciatura en Diseño y Producción Publicitaria en la UPAEP y de la Maestría en Artes Plásticas de un Arte. Fue becado por el FONCA en su programa Jóvenes Creadores durante el ciclo 2010-2011 y en 2013 realizó una residencia artística en Argentina. Estudió en el Centro Internacional de Fotografía en la ciudad de Nueva York y cursó el Seminario de Fotografía del Centro de la Imagen. Actualmente es parte de la HIDRA, plataforma fotográfica en México. Ha sido catedrático de la Ibero Puebla, UDLAB y UNARTE. Su obra es parte de la colección FENSA, Fundación Televisa, Fundación UDLAB, CEA Universidad de Ámsterdam y del Acervo de la Fototeca del Estado de Puebla. Cuenta con diversas exposiciones individuales y colectivas en México, Estados Unidos, Holanda, Bélgica y España. Bienvenido César. Agradecemos también a todas las personas que se han conectado en esta transmisión en vivo. Estaremos recibiendo sus comentarios y preguntas en la sección de comentarios de Facebook. Cedo la palabra a Fausto Nahum para comenzar con este diálogo. Adelante por favor. Hola, buenas noches. Muchas gracias al Museo Amparo por permitirnos este espacio. Agradecemos a todas las personas que nos están viendo ahora y también los invitamos para seguir conociendo y visitando la exposición Luviani que se encuentra en el Museo Amparo. Voy a platicar acerca del Centro Fotográfico. Les voy a ir compartiendo algunas imágenes en lo que platico acerca de la historia del Centro. Bueno, el Centro Fotográfico se fundó en el año de 1996 gracias al maestro Toledo el 17 de septiembre. Básicamente fue un gran impulso para la fotografía en Oaxaca. Estuvo en sus inicios, la exposición contó con la presencia de Manuel Álvarez Bravo y fue una parte muy importante porque fue creando un espacio que por la parte de intenciones de la fotografía, que tenían varios fotógrafos en ese entonces también, que había un grupo de luz 96 y poco a poco se inició el espacio. Dentro de las actividades primeras que se tuvo fue el cuarto oscuro, una biblioteca, se empezaron con charlas, talleres y la parte que poco a poco se fue desarrollando fueron el interés dentro de los fotógrafos por alimentar ese espacio, por que el maestro Francisco Toledo nos pedía que se tuvieran actividades que estuvieran dentro del ámbito fotográfico y poco a poco se fue nutriendo de más fotógrafos, de más actividades, de las bibliotecas. La historia del Centro es muy rica. Hay muchas personas que han colaborado, que tienen los inicios dentro de la fotografía. Justo la inauguración estuvo con todo un evento. Estuvo en ese entonces en la fotografía está el maestro Walter Reuter, Manuel Álvarez Bravo, el entonces también director de Cunaculta y está el gobernador en ese entonces de Oaxaca. Y fue un gran acontecimiento. De esa forma es como se ha ido formando el centro fotográfico a través de la colaboración y el apoyo de varias personas, de los talleres, de todas las actividades relativas a la fotografía. Fue poco a poco, empezamos con las exposiciones, han pasado diferentes fotógrafos y fotógrafas, tanto en talleres, talleres internacionales, talleres dentro del ámbito internacional que venían de fuera, exposiciones también muy importantes. Y eso fue creando un gran impulso dentro de la parte fotográfica en Oaxaca. Nosotros, digo, para nosotros es, en algunos momentos, se ha comentado, ¿no? Este, a veces no es difícil imaginar, ¿no? Los espacios dentro de la parte de Oaxaca. Este, pensamos, ¿no? Que siempre había en otros lugares, ¿no? Había este, lo mismo, ¿no? Podíamos encontrar un centro fotográfico o un instituto de artes gráficas, ¿no? En otros lugares porque es muy natural, ¿no? Ir a los espacios que fundó el maestro y encontrarse, ¿no? Con actividades. Entonces, poco a poco, se fue haciendo, ¿no? El espacio que en sus inicios se encontró en la calle de Murguía, 302, si no me equivoco, que es el espacio que estamos viendo. Y ahí es donde se impartían, ¿no? Los talleres, se tiene un cuarto oscuro al fondo, la biblioteca. También tuvo en su momento, aparte de la biblioteca, la fonoteca. Y era muy, una experiencia muy enriquecedora poder, este, ir a ver, este, una exposición, tomar un taller, consultar un libro, escuchar música. Y esa es como la forma en que se fue formando, ¿no? Este es de poco a, este, los talleres, las actividades, la gente que tenía interés en la fotografía y las personas que visitábamos, ¿no? de Centro Fotográfico. Personalmente, yo empecé ahí en los talleres, ¿no? Cerca del, este, de varios fotógrafos y fotógrafas conocidas, este, más o menos en el 1998. Y aparte, pues también es un espacio muy agradable, ¿no? Este, de visitar y compartir, este, varias, este, experiencias. Entonces, en a lo largo de los años de Centro Fotográfico se han tenido, ¿no? Diversos, este, diversas inquietudes y también, este, diversas formas de expandir y compartir la fotografía, este, en sus diferentes expresiones. Ya, este, dentro de las exposiciones también se realizaban, ¿no? Otro tipo de actividades, se tenían conciertos, se tenían, este, algunas, este, charlas, presentaciones de libros, conferencias, diferentes exposiciones también, este, de, de algunos fotógrafos también, por ejemplo, ¿no? Esa es una fotografía de un fotógrafo, de un estudio de fotografía aquí en Oaxaca, que fue muy importante, de Aarón Pérez Yescas, y es una trayectoria muy, este, muy amplia, ¿no? También se tenía un enlace muy, muy cercano con el Centro de la Imagen, tanto algunas exposiciones que se tenían en el Centro de la Imagen, como talleres, venían aquí a Oaxaca. Y eso, este, nos hacía, pues, tener esa parte, ¿no? De poder disfrutar de primera mano, tanto de los talleres, como de las, este, de las fotografías directamente, de los libros, y de actividades que poco a poco iban enriqueciendo, ¿no? El, en la, este, el quehacer fotográfico. Dentro de la historia también es, hay personajes, ¿no? También muy importantes que hicieron, este, poco a poco, por ejemplo, ¿no? Mariel Enmar, venía por lo menos dos veces al año a impartir un taller de fotografía, que principalmente eran, ¿no? Este, fotógrafos de fuera, pero se tenía, este, personas de aquí que se becaban, y eso hacía que el interés por la fotografía también, ¿no? Las actividades que se, que podía uno tener, eh, eran más, eh, de, eran así como muy diversas, pues, ¿no? Y el, el núcleo que fue formando también, perdón, con otros fotógrafos, ¿no? Entonces, los mismos fotógrafos que venían y fotógrafas que venían de fuera traían, este, también experiencias y traían, este, compartían, este, sus talleres, compartían sus fotografías, compartían también sus libros, y se iba formando, ¿no? Esa parte también muy, este, que ahora también lo pueden observar dentro de la exposición, y que Alejandro Castellano se hace bien, ¿no? Como en dividirlo, ¿no? Este, en como todo un núcleo que se forma, ¿no? En las exposiciones, en la colección de fotografía, los talleres, que es una parte formativa, la biblioteca, y una serie de actividades que iban, este, enriqueciendo, como todo el panorama, ¿no? Dentro de lo que es el centro fotográfico, y que nos, digo, o sea, nosotros que podíamos disfrutar, ¿no? Como de, de este tipo de actividades, fue creciendo poco a poco también las personas que se formaban, que, este, se siguen formando dentro del espacio. Y es, este, muy, este, esa parte, ¿no? De, de diferentes, este, fotógrafas, que han pasado diferentes fotógrafos, las diferentes iniciativas, ¿no? Por tener, este, un espacio donde se pudiera promover la imagen en sus diferentes aspectos. Y también, eh, todo un equipo, ¿no? Detrás del centro, todo el equipo que trabajaba, el equipo que trabaja todavía, ¿no? Para llevar a cabo todas estas actividades. Entonces, este, en sí, la historia, pues, es muy, este, es muy extensa, ¿no? De, de todo lo que se formó y de todas las exposiciones que ha tenido el centro. Las actividades, ¿no? Que se empezaban con, este, con jóvenes, con niños, y los diferentes técnicas, ¿no? También, este, fotografía estenopeica, este, cuando antes de la parte digital, ¿no? Toda la, este, los fotógrafos, los fotógrafos que trabajábamos más con película, con, este, con técnicas que ahora ya son, este, no tan, no tan, este, conocidas como, como antes, pero, este, todos este tipo de desarrollos, ¿no? En el cuarto oscuro también, que era una parte como muy fuerte, ¿no? Para desarrollar. Y se abarcaban todos ese tipo de elementos, ¿no? Dentro de, de las actividades de centro. Ya, este, también llega otro momento, en el 2005, que el centro fotográfico se muda, el espacio físicamente se muda a donde está actualmente, que es en M Bravo 104, esta esquina con García Vigil, y ahí también se tiene otro, otro empuje, ¿no? Con este, con lo que es este, el, el, de cierta forma, ¿no? Está más cerca de, de la parte, del centro en Oaxaca, y hace que, este, se tenga también otro tipo de, de gente que nos visita, y poco a poco se va creando, ¿no? También una historia más, este, arraigada también al espacio, como lo fue en su momento, ¿no? En las fotografías que acabamos de ver en Murguía, y que también sigue siendo un espacio muy, y bueno, en este, este, en este espacio, en el que estamos actualmente, eh, también, este, se empezó, ¿no? Completamente de cero, con este impulso del maestro, y fue también una parte, que muy, este, adaptarse nuevamente, ¿no? Al espacio, que es un espacio muy agradable, y se fueron realizando, ¿no? Igual, este, las actividades, las diferentes exposiciones, los talleres, en su momento también, es, eh, estaba la, es la biblioteca de fotografía, actualmente, eh, está nuevamente con nosotros, aquí está la biblioteca de foto, y se siguió fortaleciendo los talleres de, de parte de fotógrafos extranjeros, también, este, con diferentes técnicas todavía, en, en, que fueron como a esa parte entre la, entre cambiar de lo digital, digo, de lo análogo a lo digital, y siempre impulsando, ¿no? Como las diferentes formas, y las diferentes partes, ¿no? De acercarse a la fotografía, a las diferentes personas que están interesadas, intentando abarcar en lo, en lo posible, ¿no? Las, las expresiones que son tan diversas, ¿no? En fotografía, entonces, este, se sigue, ¿no? En esa parte con los talleres, y, pues, básicamente es una historia muy, 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 este, de muchas personas, que también siguen apoyando, ¿no? En el centro, que siguen estando dentro de las actividades, y esa parte, que es, este, lo que forma, ¿no? La, la curaduría que empezó Alejandro Castellanos, ya tiene más de cinco, seis años, con motivo del 25 aniversario, ¿no? Del centro fotográfico, y que pueden apreciar en, en el, en el Museo Amparo, es una pequeña parte de todo este compendio, ¿no? De lo que se ha formado durante estos, estos años, a través de las diversas actividades, como comentaba, ¿no? Los talleres, las exposiciones, las charlas, la biblioteca, la, la colección del acervo, y es muy enriquecedor poder, este, verlo de esa forma, ¿no? Ya en el Museo Amparo se tiene como un compendio de todas estas ramificaciones, ¿no? Que han sido el centro, ¿no? De todas las personas que han pasado, de todas las exhibiciones que se han tenido. Actualmente, vamos, el centro lleva más de cuatrocientas exposiciones, desde que se inició. En el acervo se tienen más de diez, cien mil piezas, de diferentes, en diferentes formatos, en diferentes, que se divide en cinco, en cinco fondos. Y en la biblioteca se tienen igual a más de cinco mil trescientos libros y como aproximadamente dos mil revistas, en cuestiones que a veces, este, en números, ¿no? Este es un poco complejo visualizarlo, pero que en actividades y que haciendo, este, una pausa, ¿no? Revisando poco a poco, se ha tenido, ¿no? Una diferente forma, ¿no? De verlo, ¿no? De una forma, este, compleja de poder, este, abarcar todas estas, este, diferentes cuestiones que hemos tenido, ¿no? A lo largo de la fotografía y que se sigue, ¿no? Intentando darle, ¿no? Esa parte que el maestro siempre, este, fomentaba, ¿no? La parte de la cultura fotográfica, con los niños, con los talleres, intentando llevar también a otros lados, ¿no? A comunidades, y se sigue intentando como abrir el espacio para que se puedan tener acceso también, ¿no? Hasta las personas que están con diferentes inquietudes, ¿no? Dentro de la fotografía. Entonces, este, básicamente, es, digo, a gran, es un, este, muy reducido y muy rápido, como la historia del centro fotográfico, ¿no? Y de lo que se puede apreciar, en el, en la exposición que se encuentra ahorita en el Amparo, y que, comentando, ¿no? Es, es, abarca todo un, este, un espectro, ¿no? De, de situaciones que nosotros, los que tenemos como oportunidad de seguir aquí, somos afortunados, ¿no? De poder continuar en los talleres, de poder, este, seguir viendo cómo se forman, este, personas que les interesadas en la fotografía, el espacio sigue, este, funcionando con, con el impulso, ¿no? Que el, que el maestro, este, siempre nos, nos dio. Y entonces, es una, ahorita es muy importante también para nosotros poder seguir compartiendo, ¿no? No, no, con más personas, ¿no? Es, es para, eh, una forma, ¿no? De poder, este, seguir, eh, comentando que la fotografía dentro de nuestro espacio, y la fotografía para nosotros, ¿no? Este universo tan, tan amplio, tan complejo, es muy importante, entonces, eh, a grandes rasgos, es como parte, ¿no? De las actividades que, que hace el Centro Fotográfico, muy resumido como la historia, eh, digo, es, hemos pasado muchas personas, ¿no? En los talleres y en las actividades, nos han dejado experiencias muy gratas, y, bueno, ya no, este, no me quisiera extender más para, este, darles espacio a, a los otros invitados, para que puedan hablar acerca de, de su experiencia con el Centro Fotográfico, y, bueno, les cedo la palabra a Javier, y muchas gracias, agradecer nuevamente, ¿no? Este, el espacio y la oportunidad de poder, este, compartir esta parte de lo que es el Centro Fotográfico. Muchas gracias, Fausto. Vamos ahora con la participación de Javier León Cuevas. Adelante, por favor. Muchas gracias, Fausto, y muchas gracias, Silvia. Eh, quisiera comenzar agradeciendo al Museo Amparo por, por la invitación, a, a Fausto Nahum, que ahora dirige el Centro Fotográfico, y a Alejandro Castellanos, quien tuvo la genial idea de juntarnos, no solo en una exposición, sino en este ciclo, este programa público que acompaña a la muestra, y que también se le ha ocurrido una cantidad considerable de ideas y de proyectos en los que seguimos recordando lo afortunados, como acaba de decir Fausto, de seguir aquí. Yo quisiera, eh, comenzar dedicando esta, esta presentación a alguien que recientemente nos, nos dejó. Quisiera dedicarle esta participación a John Lifting, quien justo nos acompañó por muchos años al Centro Fotográfico. Y, bueno, estoy sumamente conmovido, no solamente por el hecho de haber perdido a John, pero también por el hecho de todo lo que Fausto nos hizo favor de mostrar. Es increíble cómo hemos cambiado por un lado y por otro lado también las capacidades que tenemos de poder lograr muchas cosas si seguimos pensando en colectivo. Y, bueno, desde mi experiencia yo he tenido la gran fortuna de acompañar distintos procesos del Centro Fotográfico a lo largo de los años. En principio quisiera referirme a una promesa que prácticamente es más bien una solicitud, una invitación que Francisco Toledo hace en una entrevista que justo está en la muestra que nos reúne el día de hoy, Lugiani, que está en las instalaciones del Museo Amparo. Y que, bueno, en esta entrevista que le hace a Francisco Toledo, que está en compañía Cecilia Salcedo en ese momento, le preguntan justo cuáles son sus planes, cuáles son los anhelos que tiene para el Centro Fotográfico. Hace mención de que la biblioteca siga creciendo, de que exista justo como esta posibilidad de que desde la sala se expongan artistas, tanto nacionales como internacionales. Es sostener e impulsar la producción desde el cuarto oscuro, lo cual implica obviamente la formación en cuanto a la impresión y revelado de procesos antiguos, la ampliación de la colección de fotografías y la formación de técnicas, más bien la formación en técnicas diversas, que incluyen no solo la producción fotográfica, sino también la preservación, la conservación, la divulgación, y ejercicios como el de Alejandro de investigar precisamente desde el hacer. Otra de las cosas que menciona Toledo en esa primera, más bien en esa entrevista, tiene que ver con la presencia de los niños y los jóvenes, y la importancia de verlos ocupar cámaras, crear imágenes, construir sus miradas. Y quiero pensar que a lo largo de estos años, sobre todo quiero pensar que en los años que tuve el gozo de participar de, se continuó esa labor, se sigue continuando, y muy seguramente quienes estén y quienes vengan y quienes continúen van a seguir haciéndolo. Esta es la imagen de cómo luce actualmente la biblioteca en las instalaciones de M. Brau, que es, como mencionaba Fausto, la nueva ubicación y la más longeva del centro. Cuando yo tenía 16 años fue que me saqué por primera vez al centro fotográfico, con mucha pena, pensando que justo era un espacio dedicado para aquellos profesionales, un lugar elitista, un lugar costoso, que no pudiera ser precisamente financiable para mi familia en ese momento. Y tras varios intentos de varios meses de acercarme e ingresar, finalmente tuve la oportunidad de entrar y encontrarme con un mundo de muchas posibilidades, pero también de, sobre todo, un acceso inagotable de oportunidades, tanto de aprender como también de construir y seguir compartiendo, y descubrir que precisamente muchas de esas inquietudes, como la llamaba Fausto también, o de esas solicitudes que el maestro nos hacía desde entonces, se siguen cumpliendo y hemos tenido la oportunidad de cumplir. Hemos tenido la oportunidad de formar y acompañar a niños y jóvenes, hemos tenido la oportunidad de continuar la investigación, pero también la formación y la producción desde el cuarto oscuro, que permite también recuperar ciertos procesos, pero también trayectorias, también acervos, también miradas. Hemos tenido la oportunidad de ampliar la colección, hemos tenido la oportunidad también de exponer en distintos lugares lo que se hace desde el centro. Y bueno, un poquito a mí lo que me interesa compartirles, antes de hablar de mi producción, que lo haré lo más breve posible, porque me interesa más hablar desde la parte de acompañamiento en talleres que he podido compartir, y desde la gestión cultural, hablarles un poquito de cómo hemos todos aprendido a usmear, que también es una frase que por ahí la escuché al maestro, en donde justo la fotografía es un gran aliado. Si bien el Seminario de Producción Fotográfica, como lo conocemos ahora, no fue mi primera formación, sí es un espacio formativo muy significativo en mi vida. Aquí vemos a la generación a la que yo pertenecí, de un programa que este año cumple 22 generaciones. Corría el año 2013 cuando justo por tercera ocasión el Centro de las Artes de San Agustín, en alianza con el Centro de la Imagen, recibía a la generación que desde el Centro de la Imagen en la Ciudad de México se convocaba. Por tercera ocasión, y tras los impulsos y las gestiones de Alejandro Castellanos, se logró hacer un grupo de personas que radicaban prácticamente en el sur o en el centro del país, a ser becados y poder estudiar desde las instalaciones del Centro de las Artes, del CASA, como lo conocemos. Aquí podemos ver a 22 creadores, a sus tutores, y al entonces director del Centro Fotográfico, Alejandro Castellanos, y al actual director del Centro de la Imagen, Joan Trujillo. Esta generación a la que yo pertenecí tenía participantes extranjeros, Estados Unidos, Brasil, Italia, pero también del interior de la República, San Luis Potosí, Tlaxcala, Sinaloa, Campeche, Veracruz, Chiapas y Oaxaca, evidentemente. Sin embargo, como lo mencioné, no es la única formación que yo tuve. Agradezco mucho la presencia de grandes autores nacionales que algunos de ellos ya no nos acompañan, otros han convertido grandes amigos y colegas ahora que han permitido precisamente continuar como el desarrollo de mi mirada y de mi discurso. Y grandes artistas internacionales también tuvimos la oportunidad de tener tanto en el seminario como en el programa anual de tanto el CASA como el Centro Fotográfico. Y yo quiero agradecer particularmente justo a esta experiencia de conocer, sobre todo a las autoras y fotógrafas que me permitieron en ese momento ser acompañado, de poder desarrollar, por un lado, las imágenes que a mí me interesaban construir, y por otro lado también como validar que aquello que tenía que decir a mis 17, 18 años no solamente era valioso, sino que se podía hacer una carrera de eso. Lo cual a la fecha sigo agradeciendo. Sin embargo, creo que a pesar de que todas esas experiencias donde yo tenía un papel más de estudiante fueron muy valiosas e importantes, fue hasta que empecé a dar clases que comprendía el valor de lo que hacíamos y sobre todo el valor de proyectos y espacios como el Centro Fotográfico Maduro Álvarez Bravo. Por mi participación en el Seminario de Proyección Fotográfica, tenía que hacer una retribución social, de la cual estoy sumamente feliz. E impartí este primer taller en las instalaciones del Centro Fotográfico, que me permitió colaborar al menos cinco años después con ellos. En este primer taller tuve el gozo de conocer a gente prácticamente de mi edad o muy cercana, que me permitió empezar a gestionar de alguna forma la manera en que yo podía transmitir lo que me interesa, lo que me gusta, y a la fecha sigo queriendo insistir en trabajar. Pero por otro lado también reconocer las posibilidades de la producción fotográfica desde las distintas experiencias que el Centro recibía. Esto me permitió precisamente emprenderme en distintas expediciones y comprender de alguna manera también como las distintas posibilidades y alcances que tenía la formación no formal en cuanto a la fotografía. ¿A qué me refiero con lo no formal que precisamente teníamos en Oaxaca? Algo que Fausto comentó también, de alguna manera pensamos que existía en todo el país o que asumíamos que había una oferta similar. Y fue que comprendimos que precisamente proyectos con el centro fotográfico impulsaban no solamente la producción fotográfica, sino también la investigación y la divulgación. Y en la búsqueda de todos estos lugares, precisamente encontramos las necesidades de cubrir, acompañar y continuar con la labor y misión de Francisco Toledo. Al pensar y revisar todo este trabajo, me fue muy valioso el encontrarme con, o reencontrarme más bien con todo lo que logramos hacer y se sigue haciendo. Uno de los proyectos más importantes para mi desarrollo profesional y personal fue este titulado Nuevas Misiones, Narra de Histórias y Sociales. El Centro Fotográfico convocó a tres fotógrafos, que justo éramos egresados del Seminario de Fotografía Contemporánea, a llevar la misión del Centro Fotográfico fuera de la capital del estado. Y así fue como tuvimos la gran bondad de encontrarnos con niños y jóvenes de distintas regiones. A mí particularmente me tocó la Sierra Norte, una comunidad que se llama El Rosario de Nextitlán, a la cual tuvimos acceso gracias a un fotógrafo amigo y gran investigador El Euterio Deschard, quien ya tenía como una trayectoria en la comunidad, como fotógrafo era quien narraba visualmente su comunidad. Y nuestro interés de llegar a estas comunidades precisamente buscaba, por un lado, dar seguimiento a lo que desde el centro se hacían, pero por otro lado también era buscar cómo pudiéramos de alguna manera honrar aquello que había sucedido en el 98 en el ATAO, particularmente a través de Mariana de Rosemiro. Con la idea de que precisamente pudiéramos invitar a los niños participantes de este programa a reconocerse a sí mismos como agentes importantes de comunas raciocitorias. y tratando de alguna forma de invertir como la situación más común que era de alguien extranjero llegar a fotografiarlos y de ahí hacer una exposición o contar sus historias por ellos. Nuestro interés era compartir no solamente una cuestión técnica, sino también las posibilidades de cómo ellos pueden contar sus propias vidas. Entonces, gracias a, en ese momento dirigí a Daniel Brenna el Centro Fotográfico y tenía la compañía de Adriana Chávez en la Coordinación de Educación. Tuvimos este acercamiento por cerca de dos años con ellos, que nos permitió continuar con esta mirada, esta visión que tenía Toledo, ese interés de siempre tener algo para los niños. Constantemente me tocó escuchar al maestro mencionar, bueno, y los niños, ¿qué hay para los niños? ¿Qué va a haber para los chicos? Y esta era una de esas alas, de esas aristas que precisamente el centro tenía para poder continuar con también la misión o la petición original. Mencionaba yo al principio de la charla que es divulgar la fotografía, ampliar el acervo, continuar con la formación de otros públicos, el uso del cuarto oscuro. Y bueno, cerca de, por cerca de dos años, estos chicos de entre siete y dieciocho años estuvieron creando distintas imágenes gracias a la ayuda de estos equipos que pudimos compartir con ellos. Lo cual nos permitió también a nosotros, desde una manera muy humilde, reconocer no solamente las carencias de espacios que había alrededor del Estado, sino también reconocer que sabemos muy poco y que haya mucho por aprender desde precisamente un diálogo más compartido, más horizontal, que nos ayude precisamente a invertir ciertas, sobre todo, dinámicas que desde las capitales normalmente se piensan. Este proyecto nos dio muchas satisfacciones en cuanto a que pudimos socializar mucho el proyecto, hubo mucho interés en su momento de hacer una publicación, de exponerlos en distintos lugares. Logramos llevar la exposición no solo al Centro Fotográfico Maldonado Álvarez Bravo y al interior del Estado, sino también en Puebla, por ejemplo, o en algunos acontecimientos entre la comunidad. Los niños estuvieron muy involucrados en el proceso, no solamente en la toma, sino en la decisión de cómo construir y narrar desde una exposición, desde una impresión, sus imágenes. Y algo muy enriquecedor de este proceso fue precisamente como el comprender que nosotros como agentes docentes tenemos la posibilidad de ayudar a alguien más a construir su narrativa, sus imágenes, sus historias, su mirada. Y que era más importante eso que incluso la propia construcción de fotografías. Para nosotros era muy claro la importancia de que ellos tuvieran las cámaras y no nosotros, que fueran ellos quienes registraran no solamente su vida cotidiana, sino también los procesos que tuvieran la posibilidad de dialogar con los demás. Y bueno, eso lo logramos replicar en distintos ámbitos también. También, por ejemplo, aquí estamos viendo el trabajo que se hizo con jóvenes adultos. Trabajamos con el Cedar Miguel Cabrera, que es una preparatoria enfocada en las artes y en las humanidades, que también nos dio un privilegio muy... Más bien, fuimos muy afortunados de presenciar y ser privilegiados del talento de estos chicos. Muchos de ellos se han dedicado a las artes, han aspirado a una carrera más creativa. Han sido aceptados en universidades como la Esmeralda o la FAD y han continuado sus trayectorias en las artes escénicas, en la producción de imágenes, en la investigación. Entonces es muy interesante ver también cómo justo un espacio como el Centro Fotográfico ayudó a alimentar o abonar los procesos o inquietudes de otros agentes, de otras personas que estoy seguro que eventualmente regresarán a una dinámica como la oportunidad que tuvimos Fausto y yo, por ejemplo. De alguna forma nos formamos ahí, pero por otro lado también regresamos a poder retroalimentar y retribuir de cierta forma. Y regresando un poquito también al planteamiento original, cómo Toledo nos invitaba constantemente. Bueno, existe una biblioteca que es única en el país, cómo la podemos ocupar. Y tuvimos la gran fortuna de ocupar las instalaciones de Iago, del Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca, que en ese momento albergaba en la biblioteca. Como aula tuvimos la oportunidad de dialogar desde los libros, de precisamente proponer, compartir y pensar continuamente la producción tanto nacional como internacional. Tuvimos la oportunidad de acceder a equipos técnicos que nos permitieron aprender sobre iluminación, sobre producción, sobre impresión, sobre marcado. Y para nosotros era muy importante que los participantes socializaran sus aprendizajes. Entonces tenían esas sesiones de exposiciones o de clase abierta que permitían precisamente a ellos formalizar de alguna forma su aprendizaje y compartirlo adquirido durante los meses de trabajo. Pero por otro lado también un poco como el ejercicio de terapia, no poner de alguna forma en oraciones aquello que se reflexiona y más allá de las imágenes también poder seguir compartiendo oralmente de manera gratuita aquellas indagaciones que lograban alcanzar durante el periodo de trabajo. Por otro lado también creo que el centro siempre se ha caracterizado por ser por un lado esta casa que no solamente es muy bella, sino también está constantemente cambiando y activa y tiene esta naturaleza prácticamente de constante participación tanto de agentes nuevos como contemporáneos míos, por llamarlos de alguna forma. Y que esa naturaleza que tiene el mismo centro, la misma casa, acoge precisamente como todas estas personalidades e intereses que nutren no solo los diálogos, sino también las miradas. Y era fascinante empezar a caminar por esos pasillos y aulas y encontrarte con personalidades como Charles Harwood, que era un gran fotógrafo de la Magnum, de la Ciencia Magnum, que venía constantemente a impartir talleres. Charles, como John Lifstein, su pareja, empezaron a acudir a México gracias a su colaboración con el Centro de la Imagen en 1998 y comenzaron su relación con Oaxaca desde entonces, a pesar de que su participación más activa en el Centro Fotográfico fue ya a mediados de la década del 2000. Pero también era valioso encontrarse al Maestro Toledo, así como a Alberto García Álix, a Marco Antonio Cruz con María Anita Santos, a Carlos Jurado. Tener la posibilidad también de tener a alguien tan valioso en la fotografía como Graciela Turbide, como su gran colaboradora y amiga Lorena Caraz, de quien hablaré un poquito más a detalle en un momento, pero que precisamente ha permitido la conservación de uno de los ejes que al Maestro le interesaba mucho, que era la producción de este cuarto oscuro, y particularmente desde la producción de reveladores que pudieran ser ligeramente más ecológicos y amigables con el medio ambiente. El poder precisamente encontrarte a Francisco Toledo en los pasillos, en las calles, esta fotografía es tomada por uno de los chicos con los que yo tuve la oportunidad de colaborar, entonces me cierran. Era algo mágico en cuanto a que precisamente si tenías como él y como muchos de los que hemos podido participar en estos años de colaboración, esa voluntad de dejarte asombrar, pero por otro lado también que la magia sucediera, realmente no había límites. Al principio hablaba de John, de John Littin, y voy a retomar el tema de afectos al final, pero justo era valiosísimo y creo que ha sido algo muy característico del programa anual que tiene el Centro Fotográfico, y por lo tanto también del CASA, que no puedo hablar de la historia del Centro sin hablar del CASA, que podías encontrarte de repente con figuras como estas mujeres que vemos aquí, Marile Mar, Graciela Turbide, Silvia Plagi, John Littin, Brigitte Grignet y Cristina de Midel, que ahora es presidenta de la agencia Magnum, y tener el acceso tan inmediato a creadoras, no solamente con tal trayectoria y prestigio, sino también con esta sensibilidad para la docencia, pero también para dialogar y compartir sus procesos. Era de esos momentos y de esos episodios que precisamente uno no puede comprender cómo puede tener acceso tan fácil y tan cotidianamente. Tuve la fortuna que tras mi paso por el Centro Fotográfico, durante casi tres años, formé parte el equipo del CASA del Centro de las Artes de San Agustín, el cual es como el hermano chiquito del Centro Fotográfico de Yago, un centro que precisamente alberga y desde el que convergen distintas disciplinas, que precisamente creo que ha ayudado a alimentar mucho la producción artística en Oaxaca, pero particularmente la fotográfica, desde que la posibilidad de crear, pero también formarse desde la transdisciplina, desde el encuentro con la danza, con la fotografía, con las artes gráficas, entre muchas otras disciplinas como la música también, permitió que muchos colaboradores quisieran formar parte de lo que sucedía en Oaxaca. Entonces tenemos aquí justo a Brigitte Priñet, que nos visitó desde Bélgica, María del Sancari, Argentina, Rádica en México, Ivo Menegas, Adela Goldbar, y también ver cómo egresados de estos programas, de estos talleres que el Centro Fotográfico creó, regresaron posteriormente como docentes, pero también como creadores. Y tenemos el ejemplo de María Luisa Santos y Claudia López Terroso, que egresados de distintos programas del CASA, del Centro Fotográfico, posteriormente fueron becados para hacer una residencia artística, las cuales ha llevado a tener cierto reconocimiento fuera de Oaxaca, también esa producción creada desde esas residencias ha terminado en exposiciones individuales, en fotolibros, en libros de artista. Y es muy interesante ver también cómo esos procesos que iniciaron, a lo mejor en el 16, 17, 18, siguen trabajándose, divulgándose ahora en la actualidad. Y bueno, como cierre de esos proyectos que logramos configurar desde entonces en el CASA y en colaboración con el Centro Fotográfico, es gracias a Joan Lifstein que precisamente ubicamos que Oaxaca ya tenía un antecedente como el Seminario de Producción Fotográfica en coordinación con el Centro de la Imagen, pero que necesitaba también atender las necesidades que eran más como pertinentes para el Estado, desde la producción de un programa de fotografía documental que precisamente invitara a autores locales a repensar su producción y sus discursos, y que desde ahí también se atendieran más con por el que aquello que eran las necesidades locales, ¿no? Y que precisamente podían atenderse o acompañarse de agentes externos, pero que no desobedeciera a acompañar precisamente lo que ya se había buscado realizar a lo largo de 20 años desde el Centro Fotográfico. Entonces, yo siempre he pensado precisamente el proyecto del Centro Fotográfico como un laboratorio que nos ha permitido a quienes hemos estudiado ahí, quienes hemos formado a continuar estos diálogos y producción constante a lo largo de los años. Brevemente, porque la verdad lo que a mí más me interesaba era hablar de sus propios informativos, hablar de mi experiencia. Y bueno, la mirada interior en realidad fue el título de una muestra, el resultado de este programa en Galatau en 1998, de la que tomaban parte Luna Marán y Jorge Santiago, entre muchos otros creadores. Albergó a alrededor de 50 personas de entre 11 y 50 años, me parece 40 años, en un taller que precisamente era analógico completamente y que invitaba a la introspección y a proponer precisamente desde la mirada propia y la experiencia individual un posicionamiento crítico de aquello que nos interesa y que precisamente eso puede configurar una obra a lo mejor más auténtica, más honesta. Y bueno, yo lo retomo precisamente porque mi experiencia en la mirada interior ha significado dar seguimiento a este tipo de producción. Voy a mostrar como a grandes rasgos sin detenerme necesariamente en series, algunas de las producciones y proyectos que yo he realizado a lo largo de los años, que me ha permitido precisamente de alguna manera posicionarme desde mi identidad queer, pero por otro lado también como reafirmar la necesidad de estas imágenes en un imaginario como de Oaxaca, desde la experiencia individual, pero también como muy íntima de reconocer precisamente la importancia de estas identidades, pero también la importancia de hablar de uno mismo y de insistir en que lo personal es político y que desde ahí precisamente también nosotros podemos seguir formando a otros. Esta pieza particularmente me llevó a participar en la Bienal de Fotografía del Centro de la Imagen, entonces yo he tenido la posibilidad de tener este recorrido entre estas instancias que constantemente se han vinculado a lo largo de estos casi 27 años y acá, ¿no?, de la historia del Centro Fotográfico y que bueno, ahora nos reúne nuevamente en el Museo de Amparo en esta exposición Luviani y bueno, esta pieza que en su momento me permitió de alguna forma sintetizar mis distintos intereses, indagaciones, me permitió también de alguna manera hablar desde lo más íntimo, honesto y vivencial que yo necesitaba expresar en ese momento y bueno, llegar a mi producción actual, lo más reciente que se está mostrando en el Museo de Amparo, esta indagación precisamente sobre las narrativas que desde el álbum de familia continuando con esta mirada al interior, muchas veces callamos precisamente como esos silencios o rasgaduras o tachaduras de nuestro álbum, de nuestra historia, de nuestras identidades que a veces se nos impide contar, muchas veces se nos impide contar precisamente desde el interior, desde la institución de la familia o desde aquellos discursos que muchas veces no necesariamente somos capaces de enunciar oralmente. Entonces, gracias a la invitación de Alejandro y que precisamente estaba yo en este proceso durante la maestría, tuve la oportunidad de mostrar este esbozo de un proyecto que tiene que ver con la pérdida de mi madre particularmente, pero por todo también con esta búsqueda de encontrar desde el álbum aquella manera de que yo pudiera seguir configurando una identidad que sigue reconfigurándose, repensándose, sigue rasgándose, sigue tachando a sí misma, pero por toda la tiene esta necesidad de invertir esas narrativas o discursos de lo que le han dicho que tiene que ser contado. Entonces, la propuesta un poco de lo que se ve en el Museo Amparo actualmente y a través de este proyecto es precisamente la configuración de una necesidad de revertir esta posibilidad que tenemos de borrar nuestra propia historia y nuestra identidad. Y bueno, con eso quisiera ir cerrando con esta última parte de afectos. Creo que es algo que configura todo el proyecto de Toledo. Creo que precisamente nos ha permitido contar esta historia. Esta es la celebración de los 20 años del Centro Fotográfico donde distintos agentes a lo largo de los 20 primeros años participamos. Creo que un proyecto como el de Toledo que implica sus tres espacios más todos los otros proyectos que tienen alrededor no pudieran ser reales ni palpables si no fuera precisamente porque para participar de ellos se necesita muchísimo más que la producción fotográfica y artística sino también el afecto y la necesidad de querer formar parte de insistir y de enriquecer constantemente en el diálogo horizontal la posibilidad de seguir esta misión y este gran proyecto de gestores como Patricia Mendoza Alejandro Castellanos de creadoras como John Lifting como Graciela Héctor Bide investigadoras como Erika Vitela y Alejandro nuevamente y permitirnos recordar precisamente que el centro está configurado desde afectos que se construyen ahí que desarrollan fuera una relación pero que regresa precisamente a continuar con esta labor que el maestro nos dejó a todos y bueno de esa manera concluyo muchísimas gracias a todos que nos están escuchando les doy la palabra a César para que nos cuente su experiencia perfecto muchas gracias en lo que está cargando muy buenas noches a todos de verdad les agradezco tengo igual que Fausto y Javier pues todas las los agradecimientos a todas las instituciones quiero darle las gracias al Museo Amparo a Oaxaca Oaxaca platicaré particularmente de la ciudad a todas todas las instituciones que están alrededor de la cultura en México que me han apoyado que han sido un eslabón para la formación de mí y de muchísimas personas de verdad muchas gracias voy a empezar son los antecedentes yo voy a platicar desde mi perspectiva qué pasó o sea qué fue cómo es que yo empecé cómo es que Oaxaca el centro fotográfico ha sido un pilar ha sido un eslabón muy importante en mi vida entonces bueno empiezo con esta es mi primera exposición individual que es un proyecto que estaba auspiciado por Graciela Iturbide que se llamaba este joven fotografía de México entonces estaban fotógrafos como Pablo López Luz pues yo también y de repente llega este este momento en donde simplemente tengo que organizar mi primera exposición individual yo no tenía un guión no tenía nada y sale el primer proyecto en esos entonces estaba también estudiando en el Centro Nacional de las Artes un diplomado de Transmedia de Transmedia y cómo se se cruzan las Artes entonces bueno mir y venir a la Ciudad de México era completamente del diario y entonces empiezo a hacer este primer proyecto con la con la ilusión de bueno de armar una breve una pues mi primera exposición donde estoy hablando ya con un discurso donde ya trae como una dinámica y me gustaba siempre dar regalos a las personas que a los visitantes a mis amigos porque el que alguien te tome en serio y que vaya a tu exposición o que estén en este momento escuchándote se me hace increíblemente poderoso es decir una persona te está dando lo mejor que su tiempo y entonces es como wow yo siempre lo agradezco y me encanta compartir y dar lo mejor creo que al final del día de eso se trata todo todo de lo que estamos hablando en este momento y del arte que tiene que ver con dar regalos y sobre todo ser un nodo o ser una persona o ser algo de inspiración para otras personas y que puedan desarrollar lo que más quieran entonces bueno esta es una pieza de las que hice al final para esta exposición y después cae mi primera exposición en el Álvarez Bravo en el centro fotográfico yo no lo podía creer es un espacio que desde que yo era digamos adolescente la primera vez que lo visité tuve 20 años tenía 20 años y yo decía wow Oaxaca que tiene Oaxaca desde la primera vez que visité Oaxaca me enamoró no sé como que tiene una vibra tiene algo que con los años descubrí de que se trataba Oaxaca entonces bueno estas son algunas de las del registro fotográfico de la exposición de erosión en donde por ejemplo aquí al centro pues es una es una ventana que nos sirve perfectamente como de un como de un este escaparate y en ese momento dije voy a poner una pequeña escultura que habla del tiempo eran tres tazas una nueva una rota y una este pegada como y tenía justo acababa de pasarlo de este Gustavo Cerati y entonces era como se llamaba T para tres y era como esta idea de mi concepción sobre el tiempo y sobre la fotografía para mí es muy importante antes de fotografiar o mejor dicho la fotografía o el formato es simplemente una manera en la cual yo metafóricamente hablo del tiempo porque es la más fácil hablando por ejemplo si estuviéramos en temas de la pintura el futurismo cosas por el estilo pero la foto es inherente al paso del tiempo entonces otros detalles de la exposición y también algo que me encantó es el amor y el cariño el apapacho que la gente que el personal del centro fotográfico tuvo conmigo tuvo con mi familia con los invitados y ni hablar con el tema de los presupuestos siempre muy 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 generoso y las cosas bien hechas también eso es algo muy importante que mis dos compañeros que estaban platicando lo mencionaban el vivir en Oaxaca parece que así es en todo el resto del país pues no las cosas en Oaxaca se hacen de adeberas profesionales con tiempos es decir hay una si le puedo llamar una industria o hay un engranaje que ayuda a que todo sea bien que todo se haga como debe de ser acá es parte de la inauguración que pues me sentía muy muy contento evidentemente fue en diciembre y bueno cuando veo esta foto con los dos grandes maestros pues a mí se me ocurre tratar de aprovechar la luz que entra dentro del espacio porque curiosamente el espacio arquitectónico muchas veces nos puede jugar en contra a las exposiciones por los juegos de luz pero creo que de eso se trata de entender que la propia el propio centro funciona como una caja una caja negra donde literalmente entra la luz y podemos trabajar con ella yo muy pretencioso por cierto y bueno después vamos con mi segundo momento en Oaxaca que es el seminario de fotografía contemporáneo yo estoy en la del 2011 y aquí es híjoles no me gusta estar muy como en el tema nostálgico y ese tipo de cosas porque lo más padre es el presente pero digamos que mis años maravillosos o sea el gran momento mi gran ilusión mi gran pubertad en la imagen y en la fotografía está aquí en el en casa en San Agustín Netla para mí San Agustín Netla es como mi Vaticano como mi moma es estos lugares aunque no haya una exposición me encanta caminar me encanta leer la madera adentro de los salones recuerdo con mucha añoranza mis clases en estos espacios y de repente pues tener este tipo de magia entra si hay un espejo arquitectónico perfecto que es algo que yo también valoro mucho de Toledo de Oaxaca y de toda esta cosa que nos abraza dentro de Oaxaca que tiene que ver que el arte está en todas partes y el arte es muy democrático es decir la arquitectura se comparte hay un tema de texturas hay un tema de colores hay un tema que solamente se hace en Oaxaca y es muy bondadoso insisto tú caminas y te encuentras con un detalle dices wow esto es Oaxaca detalles de las instalaciones y en esos años andaba con una con una cámara una cool pics que se metía al agua o sea la podías meter y entonces también como estas pues narrativas en las cuales me gustaba trabajar siempre he sido como muy no quiero decir un rebelde de la foto pero la amo y no la respeto y creo que eso ha sido como parte de mi discurso desde la primera vez que empecé a tomar fotografías en la universidad son mis compañeros este lo las personas que nos están viendo nos están escuchando si han tenido el chance de ir a a San Agustín Etla que es en casa pues hay una hay unos espejos de agua y hay unas fuentes con sus pececitos ríos y entonces era como wow quiero que salga el pez y también adentro del agua y entonces como estar jugando siempre con la imagen y muy padre y bueno y paralelo a eso pues esta esta línea de los años maravillosos donde pues viajábamos en camión en taxi colectivo igual una generación 25 30 colaborador más que colaborador yo diría artistas porque la fotografía es un lenguaje es una manera de poder decir algo y el arte va va un poquito digamos que es un corchete más abierto y la mayoría de las personas con las que he convivido asumo que son como visual thinkers que las respuestas las encuentran y las encontramos a partir de la imagen y es padrísimo recordar este tipo de fotos también vean la calidad de la imagen o sea en ese entonces pues ni o sea el iPhone no había como otro otro tipo de cámaras y en fin son cosas que el año y que la propia fotografía esa pátina es la que nos va dando como una línea ¿no? y bueno esta es mi generación creo que añoro mucho este tiempo esta esta energía estas ganas de vivir de todos creo que eso es de lo más importante que que si hacemos un zoom a cada una de las de las caras podemos ver el brillo en los ojos podemos ver que estamos plenos y creo que de eso se trata el arte y de eso se trata estar en lugares como San Agustín o el centro fotográfico ¿no? que son es alimento para el alma y lo digo en serio son espacios que simplemente ayudan a la inspiración y evidentemente pues está Toledo con toda esta bondad y esta magia que repartía porque no es una cuestión de envidia sino es como para todos ¿no? y eso también quiero platicar sobre sobre la bondad de Oaxaca la bondad del maestro Toledo porque Oaxaca no es de Oaxaca Oaxaca es de México Oaxaca puede ser de cualquier persona del mundo es esta esta es grande esta gran ¿cómo explicarlo? como salpicar ¿no? es como si se cae una botella de vino se moja por todas partes eso es Oaxaca ¿no? que es muy compartido y bueno voy a mostrar rápidamente un par de de piezas que estuve desarrollando dentro del seminario mi proyecto se llamaba King Size y tenía que ver con esta idea del regresar ¿no? a lo que a mí más me gustaba cuando era niño que era pues siempre estar alrededor de la imaginación esta pieza por ejemplo la hago en Etla con uno de mis colegas Octavio que él este es de Sautla y yo particularmente estoy enamorado discúlpenme de Sautla porque él él con su fotografía y con su amabilidad de hospedarme conocí otra parte de Oaxaca otro tipo de lenguaje otro tipo de pues de vivir y bueno termino con esta parte del seminario con esta escena de 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 Bardo que es en el Salón California y apenas estaba platicando con un amigo sobre la película ¿no? él es Gustavo Ramírez un curador y me decía que cuando vio la escena de Bardo se acordaba mucho de nuestras fiestas en el mundo del arte ¿no? que bueno por la pandemia y por todo lo que vivimos pues de cierta manera y las economías este pues se pausaron y están regresando ¿y qué quiere qué quiero decir con esto y qué es lo que me platicaba mi amigo mencionaba que esa añoranza esa nostalgia por regresar a esas fiestas ¿no? donde están todos los la comunidad de fotógrafos los artistas o sea como que esa ese gozo ¿no? entonces cuando pienso en esos años del seminario de San Agustín Etla del centro fotográfico indudablemente me da estas ganas de volver a recordar este tipo de fiestas regresar y disfrutar pues la vida y al final del día el arte ¿no? lo bueno del arte porque como todo es un aris como 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 todo en la vida es un diamante y hay muchas caras en el diamante ¿no? digamos que estamos hablando de lo más bonito de estos diamantes y bueno a partir de la exposición que les comenté después vino el seminario pude realizar una publicación que se llamó Erosión y Erosión es un es un sufle es una mezcla de mi primer proyecto que se llamaba Erosión que les había mencionado donde tuve la 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 fortuna de estar en el en el Álvarez Bravo y después se van mezclando las colitas en el con el seminario del centro de la imagen y es que logro hacer la publicación es un libro que hago en autogestión y que hay muchas instituciones que me echan el hombro y afortunadamente puedo hacer la la pues la publicación y lo presentamos en el Álvarez Bravo que para mí era como wow mágico o sea es como regresar como las cadenitas ¿no? como otra vez vuelven a enredarse entonces presento el libro de Erosión estas son algunas de las de las como se llama fotos donde represento que es que es el libro y y también hablando de la biblioteca del Iago y la biblioteca que está en San Agustín y la biblioteca que está aquí en la ciudad de Puebla en el Museo Erasto Cortés que es un son parte de la gran colección de libros y cuando yo le escribo al Iago oigan quiero hacer un donativo me dicen claro que sí y para mí es un honor tener la publicación en este gran acervo es decir wow es como alguien que va a estar investigando así como si estuviera navegando en internet puede encontrar la publicación y es un gozo más de las piezas y bueno no tengo desafortunadamente el internet es cruel y no tengo ya este registro fotográfico de la presentación del Álvarez Bravo pero posteriormente como pude presentar el libro en el Álvarez Bravo se me dio la oportunidad de presentar el libro en la ciudad de Puebla en la biblioteca palafoxiana es decir lo que la suma de muchas cadenitas de muchos eventos hacen que se abran las puertas que digamos que mágicamente nada es mágico pero que de repente tenga como esta pues esta fuerza de poder mostrar de poder presentar un libro que es de fotografía que en ese momento era actual y contemporánea en un espacio en un recinto que pues para pues es la primera biblioteca en América entonces ese tipo de cosas son como una cadena y bueno mis conclusiones la primera es que Oaxaca es un nodo y a lo mejor voy a sonar muy esnovista pero la verdad es que no en mi vida como creativo como artista como una persona que le gusta caminar hay tres nodos el primero es Oaxaca Berlín y Nueva York y lo digo en serio son estos tres puntos que me unen y que me hacen recordar quién soy y que me uno siempre regresa donde es feliz entonces cada vez que puedo voy a Oaxaca incluso estoy así mi cumpleaños Oaxaca porque de verdad es algo que me encanta después tengo que agradecer toda la comunidad que se hace alrededor de Oaxaca de este nodo de este no centralismo del arte en la Ciudad de México o de puntos importantes o de instituciones sino que Oaxaca es es el lado B del arte cuando recordaba recordaba palabras de Monsivá es que coleccionaba los cincuentas de los cincuentas a los sesentas y particularmente hablaba de Oaxaca y hablaba de Guadalajara como esta como este DNA que tiene México ¿no? y creo que en ese sentido Oaxaca y la Ciudad de México está como desfasado porque Oaxaca debería estar a la par o debería tener como elementos que la Ciudad de México como fondo y forma no sé cómo explicarlo pero Oaxaca sí tiene tiene una cosmovisión que identifica a México y bueno el tema de la vocación la vocación que tiene Oaxaca para el arte porque ahorita estamos hablando de la fotografía pero en Oaxaca hay todo ¿no? está la pintura está la danza está el cine desde el arte contemporáneo desde lo regional es decir cubre todos los sectores cuando hablábamos igual hace un rato que mencionaba del tema de la foto para niños y Oaxaca yo recordé que igual fue invitado hace muchos años yo trabajaba para alas y raíces en un proyecto de niños primero en las regiones en las 7-8 regiones de Puebla y posterior en la región centro del país y me toca ir al Álvarez Bravo a dar este curso para niños pero lo que quiero platicarles es esta vocación nata que hay en el arte es decir tú caminas ves un detalle tú comes si ves un detalle Oaxaca tiene esa magia esa magia que otros lugares no lo tienen y sí está en boga lo que se está pensando está pasando alrededor está en sincronía con otras partes del mundo y bueno el arte como un engranaje es decir hay muchas esferas ahorita estamos platicando desde el Museo Amparo esta exposición que está hasta marzo estuvo en San Ildefonso es decir hay una serie de cadenas que hacen que funcionen las cosas como les mencionaba hablé un poco más rápido para no comerme todos los tiempos pero en cierta la importancia que tiene la fotografía en el arte en el arte contemporáneo es más tiene que ver con un verbo más y el centro fotográfico es es parte de la catedral creo que vienen nuevos desafíos la fotografía evidentemente se tiene que estar transformando porque el día de hoy es un objeto que sirve más como una libreta de apuntes donde pues estás dando clases y los chicos los alumnos en lugar de tomar notas le toman foto para después llegar y así digamos que se ha democratizado en ese sentido pero la foto tiene tiene esa esa magia que se va a renovar no sé cómo no sé cuál va a ser el siguiente formato no sé cómo los cómo los autores vamos a estar dándole la vuelta pero bueno va para allá y bueno muchas muchas gracias gracias a todos esta es una foto que me hicieron favor de tomar mis ex compañeros de del seminario como parecía este eran días muy pesados pues de repente me dormía y pues me dormí un día ahí en medio de la nada muchas muchas gracias a todos y listo vamos a iniciar con una primera ronda de preguntas Fausto si tú quisieras empezar por favor sí bueno este digo regresando muchas gracias Javier muchas gracias César yo digo mis preguntas son más espero salirme un poquito más a lo informal César comentabas digo a lo mejor no sé si recuerdas o no digo pero rápido yo me acuerdo que cuando estuvo a tu exposición yo digo trabajaba en el cuarto oscuro en ese entonces en el centro y nos diste una visita guiada y digo recuerdo varias cosas de las que mencionaste pero bueno vamos directo a la pregunta antes de que me salga del tema es una pregunta sencilla ahorita que comentabas como la comunidad el grupo lo que se formó aquí a la hora que estuviste en el seminario en el centro tú te imaginabas que iba a pasar todo esto cuando estabas no sé vi en tu foto a Valdomero a Claudia a Karina a Patrick a Tania que todos ellos y digo algunos a Lola algunos no los recuerdo muy bien sus nombres pero que todos han sido y siguen estando dentro del medio de alguna forma tú te imaginabas esto o pensabas en algo de lo que está pasando ahora y sí la verdad es que sí o sea hablábamos cuando bajas de San Agustín que tomamos los taxis colectivos pues todos decíamos que era como una especie del psicólogo colectivo el taxisicólogo donde pues hablamos fantaseábamos en el arte fantaseábamos sobre la imagen sobre el proyecto sobre no sé la verdad la verdad es que sí me lo imaginaba o sea yo desde la tercera reunión que nos juntamos todos incluso la banda de la Ciudad de México yo regresaba a mi casa a Puebla y decía qué afortunado soy o sea porque estoy con personas que traen sangre o sea la traen y sí sí me lo imaginaba no me lo imaginaba tan los alcances porque creo que también esto es una situación de vocación cuando la gente hace las cosas por amor y no por dinero se va al cielo y creo que sí sí me lo imaginaba la verdad es que sí bien gracias y bueno Javier yo doy una pregunta para Javier a veces digo a mí me han preguntado entonces me desarrolla la curiosidad también es como preguntarte lo que a veces cuando o sea yo sé que has estado fuera has ido a otros lugares conoces muchas cosas pero de cierta forma como que has regresado regresas y sigues con esta parte de seguir compartiendo de seguir fomentando de seguir impulsando estos proyectos la pregunta es ¿cómo cómo te o sea en qué momento lo decidiste no lo decidiste o simplemente es como una inercia pues ¿no? pensé que pensé que me ibas a preguntar cuando te cansas yo yo creo que no no fue como tal una una decisión un poquito regresando a la pregunta de César pero también regresando a la última parte de lo que quería yo compartir que se me está acabando el tiempo y que creo que es importante cuando me refería a los afectos es porque creo que precisamente muchos de estos procesos no sucederían si no son cosas que como César acaba de decir vienen desde una intención más genuina y también como desde una formación desde desde el hogar o sea pienso en los afectos en cuanto a la relación de un proyecto como como de la familia Toledo que precisamente se ve configurado constantemente no solamente por su por su padre por el artista sino también por todas esas agentes sumamente importantes que han estado alrededor de de él y que han sido mujeres y que precisamente sus parejas sus sus hijas sobre todo sus hijas creo han llevado un seguimiento muy puntual de cómo precisamente preservar esta intención original del maestro y creo que eso de alguna forma si no se hereda lo vas aprendiendo en casa y creo que fue el caso mío creo que es el caso tuyo también Fausto que finalmente tenemos una formación como desde nuestras madres y en mi caso también de mi padre que nos han permitido también como entender la importancia de forma parte de algo y desde ahí como otorgarse o precisamente como compartirse desde cero pretensión pero también como con un interés genuino de conocer y enriquecer su experiencia pero también enriquecer la experiencia de los demás y un poquito de lo que decía César sí creo que justo al menos en el momento que a nosotros tres nos tocó cursar el seminario de producción fotográfica porque tú no has dicho que cursaste el seminario con nosotros era un momento en el que precisamente al menos en el ecosistema fotográfico nacional era como el lugar para formarse y que a lo largo de estos 22 años precisamente era como muy uno se sentía muy privilegiado en formar parte de entonces para mí era tenía como sentido el reproducir aquello que de lo que yo me había beneficiado retribuyendo de la misma forma y que creo que es lo que César menciona Sí, sí, justo ahorita complementando y recordé el recorrido de o sea a los públicos hacia las exposiciones y es algo que constantemente cuando tengo el gran privilegio el gran chance de tener una exposición me encanta y es mi obligación el dar el recorrido o sea y no uno quince veces ¿no? y o sea y me acuerdo que en estancia en Oaxaca voy a estar una semana y yo paradito a las a las once de la mañana quien llegara y das el recorrido o sea para mí esa es como la gran magia que tiene el arte y que tienen estos espacios ¿no? porque bueno afortunadamente el Álvarez Bravo pues deberían de cobrar ¿no? porque el público o sea es de estos lugares así de wow siempre hay alguien ¿no? y creo que de eso se trata o sea al final del día pues platicar con los niños con gente adulta con los que sea el el motivar ¿no? el sí el compartir tiene que ver mucho con el compartir y gracias por recordármelo Pausto yo no me acordaba de no gracias al contrario buenísimo bueno si quieren yo sigo con las preguntas aprovechando que que no hay en la audiencia pero quiero aprovechar también que aquí nos ven hay algunas de las colaboradoras que a lo largo de esta de la trayectoria que tanto Fausto como yo están escuchándonos veo por ahí por ejemplo a Patricia Lagarde a Carmen Cerreros María López Santos Erika Vitela como muchas creadoras que han sido parte del seminario han sido docentes del centro fotográfico han sido artistas que exponen el centro fotográfico y bueno yo pienso constantemente creo que una de las cosas que y como seguimiento a la pregunta Fausto que me planteó es cuál es la importancia de estos espacios pero sobre todo cuál es la función que nosotros tenemos al egresar o una vez que por distintas razones dejamos de colaborar en ciertos lugares cómo podemos nosotros como estirar esa forma de de producir pero también como de pensar la importancia del arte en nuestras latitudes pienso en Puebla pienso en Oaxaca yo ahora estoy en la Ciudad de México pero evidentemente Fausto lo está haciendo desde el centro fotográfico pero por ejemplo quisiera preguntarles ¿cómo se piensan desde a lo mejor un lugar utópico pueden mantener este proyecto que inició Francisco Toledo en Oaxaca y que se expanda a otras latitudes y proponer precisamente que otros que existan otros Toledos o que existan otros centros fotográficos o instancias similares en el país y bueno la audiencia también puedo opinar en el chat bueno pienso en parte como comentaba César también y no sé creo que la parte afortunada de que nos tocó compartir con el maestro que él en todo su momento era y bueno para mí sigue creo que para muchos de nosotros que estamos todavía en Oaxaca aunque no es la parte física sigue estando presente en todos casi no en todos bueno en lugares en las instituciones como comentaba a veces andabas temprano caminabas temprano por la calle y te lo podías encontrar pero bueno antes de que me salga del tema creo que es esa parte en el que él te brindaba el espacio te brindaban como los talleres las bibliotecas todas las actividades y pienso que como comentas esa misma parte de hacer lo que te gusta de compartir lo que te gusta pues de ahí de esa misma intención de ese mismo gusto surgen las ganas de seguirlo haciendo pues y sí de cierta forma a veces parece utópico pero digo nosotros así como en otros lugares es la prueba el centro ya lleva por los 27 años el llago va arriba de los 30 el casa creo que por los 15 entonces yo pienso que se puede lograr adaptándose a cada espacio a cada lugar pero pienso que son cosas que la intención y las ganas de hacerlo digo no sé si esa sea una respuesta y complementando lo que menciona Fausto también creo que todo esto es una serie de engrana es un engrana es un ecosistema es una pecera entonces pues tiene que ver oxígeno tiene que ver peces tiene que ver plantitas tiene que ver como fotosíntesis o sea y también es o sea creo que por ahí va mi pregunta o mejor dicho mi punto muchas veces el tema cultural no lo vemos como una industria donde se requieren pues más mecanismos hablo como de pues sponsors de capital porque también es bien importante que se entienda que se necesitan recursos que hay que pagar nóminas o sea esto va más allá o sea como lo que estaba en mi plática comentando o sea estoy hablando de lo más bonito del arte o de la creatividad de la creación es decir esta parte del diamante padrísimo o de la luna de la luna llena pero no estamos hablando del dark side que ese es otro 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 tema y no creo que es otra otra plática pero si hay como estos engranajes que hay que tener como muy conscientes y activarlos listo yo coincido con eso creo que no no se trata solo de romantizar sino también pensar y preguntarnos y veo en los comentarios por ejemplo Marisela López Ayora que tiene años asistiendo al centro la importancia precisamente como de pensar que el centro no se vale por sí mismo es importante como recordar que existe todo ese otro lado de la luna que no alcanzamos a ver y que precisamente personas como Fausto han logrado como ahí mover todas sus herramientas para poder mantenerlo entonces pensar y recordar constantemente que las cosas con salón fotográfico requieren de nosotros también había una pregunta de Billy que dice ¿cuál es la inspiración la forma de la creatividad los guía para saber o encontrar la forma la forma que imaginan capturar? para eso es otra plática ¿no? ¿quién empieza? creo es una pregunta muy compleja Billy yo te puedo decir desde la experiencia de lo que quise compartir que es la la gestión y la formación creo que no hay mejor inspiración que pensar que lo que haces tiene un valor y afecta afectivamente y formalmente a alguien creo que si pensamos precisamente como nuestras prácticas más allá de la producción artística como algo que puede beneficiar la experiencia de vida de alguien es sumamente valioso y te motiva a continuar cuando todos los que estamos aquí sabemos que la cuestión sobre todo de la gestión la labor de la gestión no necesariamente es la más gentil la artística tampoco pues pero pero sí sí creo que tenemos esa motivación de afectar a otros desde lo que hacemos ayuda mucho a sostener los proyectos sí Fausto vas a comentar pues no es que digo no es pero si es una creo que es una parte que cada uno de nosotros la ve o la puede tomar de formas diferentes ¿no? este y como comentaba Javier Noel en la parte formativa ¿no? de nosotros como los espacios es buscar cómo dar o tener o brindar las herramientas para que cada quien encuentre ¿no? su la forma de crear su inspiración ¿no? no es como una no es no podría ser como una receta pues ¿no? Sí, sí sí, correctísimo y yo así como desde mi lado pienso que es igual lo platicaba ahorita en la en la presentación como que ser un visual thinker este cómo pensamos desde la imagen ¿no? o sea porque hay personas que son que arreglan sus problemas desde las palabras hay personas que arreglan sus problemas desde los golpes y nosotros arreglamos nuestros problemas con un JPG ¿no? en el mejor sentido ¿no? en el TIF o en la impresión creo que es la manera de cómo uno va resolviendo la vida ¿no? el pensar los problemas a partir de otras como de otros elementos o de otros moppets por así decirlo y la otra yo quería decir que la creatividad vive también en el Excel o sea en el Excel vive vive en el bisturí vive en diferentes áreas ¿no? o sea la creatividad es de las cosas que nos que complementan al alma del ser humano entonces por ejemplo mi contador es una de las personas más creativas que veo porque ve de qué manera saca el dinero y arregla la situación ¿no? o los problemas que hay en diferentes áreas ¿no? entonces creo que va mucho por ahí cómo encontrar la imagen a capturar creo que también es bien fácil digamos bien fácil ahora porque como estos experimentos que hizo Susan Sontag con el 11 de septiembre donde se hace una gran exposición y no se dice quién hizo la foto o sea es una situación de encontrarse de caminar ¿no? o sea Graciela Iturbia lo mencionaba hay dos tipos de fotógrafos el que camina o sea el fotógrafo que camina y encuentra la imagen y el que hace la imagen ¿no? entonces pues por ahí también puede ir como estos primeros pasos de investigación ¿no? de pues caminar y dejarse asombrar y hacer la reflexión porque el que reflexione en el detalle de la gota puede escalar y pensar otro tipo de soluciones Muchísimas gracias queremos agradecer también a Marisela López Ayora por sus comentarios en Facebook tenemos también muchas felicitaciones de Gonzalo Rodríguez de Patricia Lagarde de Jorge Carretero de Abraham Surk de Ami Carreño Rubén Camarena Mafer Almela Ana Luisa Anza muchas felicitaciones bueno y muchísimas gracias nosotros queremos agradecerles nuevamente por su participación y quisiera terminar con un mensaje que justamente Marisela López Ayora está escribiendo aquí en Facebook y ella dice mi deseo es que el centro fotográfico Manuel Álvarez Bravo siga con el espíritu del maestro Toledo un lugar incluyente en todos los aspectos que siga dando cultura a toda la gente de Oaxaca y a la comunidad artística de la capital del estado y todas sus regiones muchas gracias por este comentario nos sumamos a él y queremos agradecer nuevamente a Fausto a Javier y a César por compartir esta tarde con nosotros su experiencia y la trayectoria del centro fotográfico Manuel Álvarez Bravo y antes de despedirnos si ustedes quisieran hacer un comentario una invitación una reflexión final nos encantará escucharlos bueno empiezo yo intento ser breve gracias por el comentario de los comentarios a todos gracias a Luis Amparo gracias a Javier gracias a todo lo que comentaban acerca de los engranajes si esa parte que no se ve detrás de todos los espacios culturales hay personas que se trabajan que trabajamos o trabajan todos los días detrás de los espacios para que se logren estas actividades para que podamos continuar si hay una parte que como comentaba César también es compleja no es la parte romántica pero pienso que personalmente del centro seguir agradeciendo y continuar nosotros tenemos toda la intención de continuar con ese impulso que nos dio el maestro el impulso que nos sigue dando el impulso de todas las personas que nos visitan de los talleres de estas actividades de las exposiciones es un digo dentro de nosotros es como un universo no muy grande el centro fotográfico físicamente pequeño no es muy grande pero tenemos un un gran este núcleo de personas no de gente que nos apoya que agradecemos y bueno muchas gracias a todos nuevamente invitarlos a que visiten la exposición de Lubiani y que tengan que se den esta oportunidad de visitar también los espacios que fundó el maestro y si están en Puebla también aprovechen tienen tiempo todavía si no están ahorita pero van a visitar aprovechen y visiten la exposición y bueno muchas gracias bueno voy a tomar rápidamente el micrófono pues muchas gracias lo que puedo mis últimas palabras es Oaxaca lo natural lo orgánico la vocación por el arte la democracia del arte si se puede vivir en la utopía del arte Oaxaca vive en la utopía la foto como otro lenguaje como otro elemento para crear oraciones Oaxaca es siempre Oaxaca Oaxaca es un link y hay que compartirlo gracias que bonito ese ser yo me uno a lo que mencionan ambos creo que antes de preguntarnos qué vamos a hacer cuando estos lugares no existan hay que pensar en cómo podemos procurarlos hay que pensar que justo todos podemos tener como un poco de herencia del pensar y qué hacer de Toledo y sobre todo también como recordar la importancia de que desde los afectos podemos afectar efectivamente a mucha gente y eso implica únicamente el querer formar parte de tener la voluntad de permitir que esta magia suceda gracias al Museo Amparo gracias a Fausto a César y a Alejandro Castellanos que nos invitó a formar parte de esta actividad y a Silvia por habernos acompañado esta noche a todos todos aquí muchas gracias nuevamente a ustedes muchas felicidades por este trabajo que realizan y también muchas gracias por compartirlo con todos nosotros queremos invitarlos finalmente por supuesto a visitar la exposición Luviani Francisco Toledo y la fotografía la exposición va a permanecer en las galerías hasta el próximo 13 de marzo queremos recordarles que nuestro horario de visita es de miércoles a lunes de 10 de la mañana a 6 de la tarde y los domingos tenemos entrada gratuita no se la pierdan por favor todavía tenemos varias semanas para poder visitarla pero la exposición vale la pena visitarla no una vez sino varias veces para disfrutar todos los espacios que nos están compartiendo la curaduría es por supuesto de Alejandro Castellanos a quien le mandamos un saludo y continuaremos con el programa público en un par de semanas muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron y muy buenas noches a todos los que nos acompañaron